Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sobrepeso, el 70% de los mexicanos. O sea, imaginen nada más, 7 de cada 10 personas que usted ve tienen sobrepeso. ¿Y sabe qué? Voltea a su alrededor. México es ahora el país más obeso del mundo. Así es, ha dejado atrás a Estados Unidos, que por mucho tiempo ocupó el lugar más alto en este índice. Con una tasa de 32.8% de obesidad, de la cual 31.8 abarca adultos, el informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación coloca a México como un foco de atención mundial, ya que además el 70% de la población total presenta sobrepeso. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos tienen esta condición. El reporte da un dato que preocupa de manera considerable. La obesidad infantil se triplicó en la última década, aunado a que una tercera parte de los adolescentes mexicanos son obesos. Y es que hace 24 años, solo un 10% de la población presentaba obesidad. Ahora es más del 30. La Organización Mundial de la Salud ha indicado en distintas ocasiones que en México las defunciones por enfermedades asociadas con el sobrepeso aumentaron de 97.655 en el año 2000 a 141.175 en 2010. Además, las proyecciones de la FAO no son nada alentadoras. Para el 2015, se estima que haya 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad en todo el mundo. La lista de los países más obesos después de México coloca como segundo lugar a Estados Unidos con 31.8%, Siria con 31.6%, Venezuela y Libia con 30.8% y Trinidad y Tobago con 30%, como el quinto lugar. Para Grupo Imagen Multimedia, Oscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.